Hola, buenos días. Hoy les quiero mostrar el proceso de cómo hacemos nuestro café. Bueno, el proceso para tostar nuestro café. Primero lo pasamos por el molino para que él quede así. Luego lo vamos a ventear para quitarle toda la cascadilla y dejar solo la almendra. Entonces aquí ya estoy terminando de procesarlo. El café tiene que estar seco. Ya les muestro el siguiente paso. Y como hoy no está venteando, entonces nos toca así. Hasta sacarle toda la cascadilla para luego sí pasarlo a tostar. Este método es muy artesanal, pero es muy limpio, es muy chévere. Ver cómo va quedando ya lo que es la almendra, miren. Vamos a tomarnos un café 100% puro. Sin nada de químicos porque acá no abonamos. Esto sería un café especial. Ya estamos un poco mareados de tanto soplar, pero miren ya cómo lo llevamos. Ya está casi listo. Ya solo falta un poquito, falta lo más delgadito. Y ven. Ya está. Ya está. ¿Sí ven? La calidad de café. Café sin químicos, orgánicos. Miren y así es como nos queda ya limpio. Se ve un poquito negro, pero es porque le faltaba secado. Pero en ese caso, ahorita lo mandamos al tiesto y ahí se termina de secar. Y como no tenemos si esto, vean, lo vamos a tostar aquí en esta boya, en este caldero. Y así es como nos queda. Y así lo regamos para que no se siga quemando, o sea, no se queme. Ya está en punto. Miren la belleza de café. Ahí lo dejamos reposar para empezarlo a moler. Ahora les voy a mostrar el siguiente paso de nuestro café, que es molerlo. Y así es como molerlo. Miren. Café 100% puro. Entonces, ahora vamos a prepararnos una buena hoyetada de café. y así es como la de café. Vamos a prepararnos una buena hoy. Y así es como mas. Vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos la leche.